...de Ucrania con Piatov en la portería, Fedetsky en el lateral derecho, Kacheridi, Rakitsky como centrales, Shevchuk lateral izquierdo por delante de ellos, Sidorchuk y Stepanenko, luego una línea de tres con Yarmolenko, Kovalenko y Konoplyanka y arriba Sosulia, ese es el once titular que ha dispuesto Noyer en la portería, Juvedes con Boateng y Mustafi en el centro de la fraga, Héctor en el lateral zurdo, En el doble pivote por delante de la defensa, Toni Kroos, Sami Khedira, Thomas Müller con Mesut Ozil y Julian Drax en la línea de tres y Mario Götze como delantero centro aunque real, están preparados ya junto al esférico los futbolistas germanos, Mario Götze, Mesut Ozil, Ozil la toca atrás para Boateng, Boateng, Kroos se lo está tomando con mucha calma Alemania, el cuero hay entre líneas para Götze, esa sí es una buena posición para él, Götze busca el afrontado, Götze busca el disparo, el rechazo, el remate, fuera Lo ha echado fuera Draxler en la primera oportunidad de Alemania, Götze entre líneas donde es peligrosísimo, el rechazo le cayó a Draxler y se había venido desde la banda para buscar posición de remate, la empaló y como la banda está Draxler va a recibir el futbolista del Volksburgo, aquí viene Julian Draxler, talento en estado puro, el centro es buenísimo, toca Müller atrás, viene Héctor, que mal le ha pegado, el balón de nuevo pero a Müller sale el portero, atrapa Piotr Piotr, pues en este lío estuvo la oportunidad de gol, bueno, de hecho la generó, pero el remate fallido de Jonas Héctor, ese que han visto Acabó a fuderse mucho y tener muy pocas opciones, de dar susto, el balón ahora cerradito a las manos de Piatov A fuderse mucho y tener muy pocas opciones, de dar susto, el balón ahora cerradito a las manos de Piatov Aquí Müller la pierde, la recupera la selección ucraniana pero dice el árbitro que en falta Piotr abajo pero da la sensación de que toca balón Pues toca balón, para mí no es falta Bien Boateng que todavía no se había incorporado, queda para cerrar Héctor Estaba haciendo Osir un gesto a uno que se metiera uno más allá A lo mejor va a ser Osir, a lo mejor me dejan mal, no, es Kroos, el balón colgado por Kroos, el remate, gol Gol de Mustafi, gol de Alemania A balón parado, la falta botada por Toni Kroos Con la precisión que vemos habitualmente con la camiseta del Madrid Por supuesto también la tiene con la de su selección el balón colgado Aparece Mustafi que entra con todo, se lleva por delante el balón Se lleva por delante a su marcador Ha habido un error clarísimo de marcaje con la figura de Mustafi Lo están viendo, el testarazo del central del Valencia va para adentro Marca Alemania, se adelanta la campeona del mundo en su debut en esta Euro 2016 Alemania 1, Ucrania 0, Marco Mustafi Se despista en la marca Sidorchuk y ya cuando se quiere dar cuenta le ha ganado completamente la posición Lleven con Oplianca el balón arriba Ha tocado milagroso Müller, echa el defensa Y cediendo eso sí el saque de esquina Que va a votar con Oplianca Balón arriba, el remate, que para dónde no, que para dónde acaba de hacer el portero alemán El remate de Kacheridi Lo muy bien por arriba Y ya lo creo que va, y si no le marcan mucho mejor, evidentemente Ahora le ha marcado por delante Mustafi El mismo error que en sus dos intervenciones hasta el momento el guardameta Deción Germana, qué mano ha metido Bueno, espectacular, eh Mucho más No había fuera de juego de Kedira El balón de Kroos es magnífico El control de Kedira no es malo Ni siquiera el remate Pero la intervención de Piatov es muy buena Se acomodó con la derecha, golpeó con la zurda Buena La selección de Ucrania El balón es para Yarmolenko Ojo aquí Yarmolenko Aquí sí que hay peligro Yarmolenko la cuelga Qué buen balón con Oplianca La ha salvado Boateng La ha salvado Boateng Están pidiendo gol Y había fuera de juego Y esa es la acción anterior Ahí está Boateng Dónde saca el balón La tecnología de la línea de gol Nos dice que efectivamente Lo que no sabe Cono Plianka La acción a balón parado para Ucrania Que sigue generando peligro Ante la portería de Neuer Y qué peligro Balón de Cono Plianka El remate peinado ahí De este panenco Le cae a Shepshuk El recorte Del jugador ucraniano El disparo Neuer Gol Anulado Anulado el tanto de Ucrania Tenía la bandera levantada El asistente de Martin Atkinson Ahí el seleccionador Fomenko Que se debe de estar lamentando Y de qué manera Es Shidorshuk El que recorta El que dispara Pero Yarmolenko no está Ah bueno sí En la primera instancia Sí, sí, sí En este tramo de partido Pero mucho Esa es la última acción Centro de Shidorshuk Ahí se ha equivocado Shepshuk yo no sé Qué es lo que ha querido hacer Aprovechar Ucrania Este momento del partido Qué buen balón de Rakitsky La colada por la izquierda Shepshuk Boateng a corner Qué bien Gotze ahora Cómo ha protegido ese balón de espalda La juega para Ozil Ozil busca la portería Intentaba filtrar un pase Para el propio Gotze El cuero le cae rechazado A Draxler La mueve para Kroos Levanta la cabeza Kroos Le pide a sus compañeros Que vengan A Jovedes Atrás El lateral del Schalke Para Boateng Se adelanta mucho el balón Pero lo va a salvar Con una buena apertura Con criterio Para que controle Draxler Hay peligro Draxler Piatov Lo ha sacado Piatov El disparo de Julian Draxler De la casa del futbolista Del Wolfsburgo El disparo Repelido con los puños además Para evitar problemas Para evitar que se doblen las manos Por el guardameta macho Kiko Narváez Juanma Castaño Ricardo Reyes Matías Prats Con el equipazo de Mediaset Que ya está en Toulouse El balón es para la selección de Alemania En Lille Kroos Va a disparar Kroos Arriba Vaya zapatazo ha soltado El futbolista del Madrid Este también es marca de la casa Como lo que hizo antes Draxler Si pero que poquito lo vemos Precisamente en el Madrid El Kroos que se descuelga El Kroos que se anima Ha tocado Continúa Cacheridi La dejó Cacheridi Ahí para Stepanenko Sidorchuk cae Hay falta de Mustafi Obstucción del jugador del Valencia Y ojo aquí Ha reconocido Mustafi Yo creo que se ha equivocado ahí Le tira un cañito Sidorchuk Y comete infracción Skoda Ahí va Rakitsky Dispara Rakitsky Y Neuer a córrer Pues ha estado a punto de clavarla Junto al palo izquierdo De la portería de Alemania De Rakitsky Vaya Obus ha soltado Había solo dos futbolistas Lo han visto Goethe y Draxler En la barrera alemana Seguramente Podría haber colocado Alguno más Neuer y Sillas De tener que hacer esa parada Ahí va el disparo Centro de Konoplianka El balón colgado Dentro del área Boateng fuera La sacó Boateng La tiene Müller Müller para Draxler Draxler con Ozil Ozil dentro Buscando la incorporación De Goethe Despejó la defensa ucraniana La recupera Sin embargo rápidamente Cross para Draxler Draxler recorta Draxler amaga Draxler juega con Kedira Va a disparar Kedira ¿Para dónde Piotr? Otra de Alemania Otra buena respuesta Meta ucraniano Otra La zona de banquillos Movimiento Había gente de Alemania Se lo lleva por delante Así que falta tarjeta Juega Alemania Kedira para Obedes Obedes la va a colgar El balón templado El remate Fuera De Draxler Apareció el Jugador de Alemania Una buena incorporación Esto lo hace Maravillosamente bien Rakitsky Arriba Rakitsky Despeja Héctor Viene la contra De la selección alemana Schürrle Arriba para Ozil Van 5 para 3 O sea superioridad alemana Ozil la cuelga La pone Svansteiger Gol, 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 gol 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 de Alemania Sentencia la campeona Sentencia Svansteiger Acababa de comparecer en el partido Una de las leyendas del fútbol alemana Y ha tenido el premio En esa contra En la que salieron los germanos En superioridad El balón de Mesuton Intercepción de Mustafi Fundamental Después en 3 toques Uno de Schürrle para Ozil El control levanta la cabeza Y le va a poner envío A Svansteiger Que define de maravilla Para cerrar el partido Un gol además muy simbólico Estábamos hablando De que es la cuarta Eurocopa Para Svansteiger Pues qué mejor manera de celebrarlo Y además nadie le podrá decir Que no ha contribuido Porque acaba de contribuir Con el segundo gol Con el gol que cierra el partido Con el gol que determina La victoria de Alemania Y que pone al frente del grupo Al combinado germano Por diferencia de goles Con 2 a favor 0 En contra Polonia tiene 1 a favor 0 En contra Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y tú? Al combinado germano ¿Y tú? Gracias. Gracias.